Dinámico, rápido, tiene que ser así, ¿por qué? Porque estamos esperando a nuestro invitado. Nuestro invitado va a estar, porque también era dinámico, era rápido, iba y venía. Porque mostró desde dónde el entrenamiento capacita y desde dónde cuando uno está para absorber, cuando uno está para recibir, puede crecer. Alguien por el cual no se daba, ni se pensaba que podría haber llegado donde llegó y haber jugado donde jugó. ¿Están de acuerdo conmigo? Claramente. Claramente, ¿no? Claramente. Conceptualmente hablando, inclusive después, se ha expresado casi igual o mejor de cómo jugaba. Porque lo he tenido un montón de veces en notas en Hablemos de Fútbol y era un gusto escucharlo hablar. Y con muchísima experiencia. Y otro de los que también pudo vivir sin drama, el jugar en un equipo y en el otro. Hoy vamos a ver que un jugador de un equipo anterior, jugando para este que juega ahora, mete el gol y lo grita. Gracias a Dios, lo gritó el gol. No cargó a nadie, no hizo señas, nada. Gritó el gol. Algo que nosotros ya no queremos que se haga. Increíble. Increíble. Bueno, no importa. Gato, por favor. Pequeña pista. Centro, Amico, rápido. Centro, Abierhoff, gol y campeonato del Milan. Listo, no digo más nada. Nos metemos ya en lo que tiene que ver con los play-offs. Vamos a hablar del partido de Sarmiento. Lo va a hacer Fer Pujol. Ya habló del resultado. Fue 2 a 0 en contra frente a Germinal. Hay un dato que es favorable. Primero, lo que hablábamos del tema Cajumán, que se está tratando de que vuelva y que pueda estar el jueves en la revancha. Pero después hay otro dato que tiene que ver con los equipos que vienen desde el sur. Cada vez que salen de visitante les cuesta muchísimo y por lo general terminan siendo derrotados con amplia diferencia. Eso es lo que va a tratar de hacer Sarmiento, que perdió 2 a 0 en el partido de ida. Así es, Ruso. Como marcaba el gato, vamos a compartir lo que fueron los goles. Sí, los goles del partido que Germinal se terminó quedando. 2 a 0 en Chubut. Obviamente, no estoy diciendo nada nuevo. Mucho viento. Se dio también una cuestión que es importante. Fue el peor partido de Sarmiento en lo que va de la temporada. Qué viajecito, ¿no? Lo habíamos marcado también. Viajecito de por medio. Vamos a ver el primer gol. Fíjense, la baja para Gonzalo Gómez. Todos mirando, muchos en la barrera. Laburo, ¿eh? Exactamente. Laburo a la semana. Gonzalo Gómez se mete el primer palo y no puede hacer nada. Va, es que queda un tanto mal ubicado también, teniendo en cuenta el gol. Ahí vamos a ver esta jugada. Pelotazo largo. Fíjense cómo Maximiliano Discipio, el defensor de Sarmiento, corta, pero la deja justamente corta la pelota y le queda el rebote a Maxi Carniello, que tampoco la puede rechazar. Ahí es. Pésima contención porque la pelota viene mal. Gran pase ahora, ¿eh? Gran. Gorino para dejar otra vez mano a mano a Gonzalo Gómez, que fue la figura del partido, el autor de los dos goles. Ahí está, entre líneas. No, pero presta. Alonico Gracino, mirá. Un buen pase. Alonico Gracino, entre líneas. Garino ese, quien deja mano a mano a Gonzalo Gómez, que define ante la salida de Nicolás Báez, que intentó achicar. La tocó, con una de sus piernas con la derecha, pero no pudo evitar el gol. Lo que decíamos hoy, Sarmiento que va a recuperar a un jugador importante, como hablábamos con el gato, que es Sonata Cajumán. Hay que ver, la gestión está hecha. ¿Cuál es el detalle que muchos no conocen, quizás? ¿Cuál es claro? Es que no firmó contacto todavía. Legalmente, el jugador de Sarmiento de Ayacucho, Cajumán, lo va a hacer de armenio, pero lo va a hacer, todavía no lo es. Por eso, lo que está peleando la dirigencia es, en este tramo de tiempo, jugar con eso a favor y que pueda jugar el jueves para Sarmiento. Y tienen que negociar con Norainaki. Ni más ni menos. Claro, bueno. Tal cual. A su vez hay que marcar algo importante. Sarmiento, de local, perdió un solo partido. Y le ganó a equipos importantes como San Sinena. A San Sinena le ganó. Como Villa Mitre. Sí, señor. Como Agropecuario. Y si tenemos en cuenta lo que marcaba el gato, que los equipos del sur, normalmente, cuando salen de su zona, cuando dejan el viento y van al llano, les va mal. Esperemos que se dé para el bien de Sarmiento, ¿no? Claro, porque estamos hablando del Sarmiento de nuestro Ayacucho, ¿verdad? Germinal, ¿es pasable o no? Más allá de esto. Es un buen equipo, Germinal. Es un buen equipo. Tiene jugadores importantes en la delantera. Por ejemplo, el partido... ¿Por qué digo esto de pasable o no? Igual es bastante irregular. Los partidos hay que jugarlo, lo sé, es una frase hecha, pero no quiero ser redondante. Fue bastante irregular. La segunda fase le costó muchísimo. Clasificó en la última fecha y por diferencia de gol. Ahora hay equipos que en un momento te sacan una diferencia y sabés que no la recuperás. Bueno, quiso mucho Germinal, aprovechó la localía, vamos a ver si Sarmiento puede revertir el resultado y tiene una banda muy importante, Germinal, es 2.500 personas presentes en el estadio alentando al equipo. Está bien, eso está bueno porque está dentro del aliento. Ahora, no patean los córneres, no están en la barrera, no cambian de frente ni gambetean. La banda viene después de todo lo que hiciste, para bien o para mal. No, hay que agregarlo porque tú miras todo lo que somos. 5 a 0 otra vez, otra vez cantando en el velorio. No, no se puede, no se puede. Así no, hablemos del fútbol. Después lo otro lo entorna, lo decora. Por eso lo dije en el final, ¿eh? Le da todo eso hermoso. Sí, Fer, lo sé, sé cómo pensar. Nos metemos en uno de los partidos de la fecha, ni que hablar para nosotros y la importancia de la provincia de Buenos Aires porque se enfrentaban los dos de Bahía Blanca. Allí donde es importante no solo hacer valer la localía, si es que lo miramos de un lado, sino del otro hacer valer la diferencia en condición de visitante. Bueno, en esa repartija, en esa disputa, el que lo hizo valer fue Villa Mitre en condición de visitante y buena diferencia. ¿La curva ascendente? En la curva ascendente viene el equipo de Prisianuk, sin lugar a duda, Russo. Fue al estadio Doctor Alejandro Pérez a la cancha de Liniers en Bahía Blanca. Como vos decías, cruzó la calle porque están ahí nomás, porque les ha tocado una llave con equipos de la misma ciudad y ahí vemos imágenes de lo que fue el encuentro que se jugó el domingo por la noche. Villa Mitre con la camiseta verde, Liniers con esta azul tirando a violeta. La primera del partido, clara para el equipo justamente de Liniers, Fabián Tuya con una pelota parada. Un centro y una buena reacción de Fernando Taboliere, el arquero de Villa Mitre que está reemplazando a Diego Luque, a un histórico arquero, a quien ha atajado durante casi todo el campeonato y que ha sufrido una fractura de Tibi Peronet. Muy buen partido de Taboliere, que en el segundo tiempo fue importante para mantener la ventaja que vamos a ver en un ratito que consiguió Villa Mitre. Esta es una clara de afuera del área del volante central del equipo de Prisianuk. Es una clara muestra de cómo los equipos se meten atrás. Lindo remate de Cocharini. Y aquí, tiro de esquina de Mugabure, un rebote y aparece Arroyo. Gastón Arroyo con un derechazo espectacular. Arriba al ángulo. El ex Liniers, que vos lo decías, Ruso, lo grita de esta manera. No le importó que haya jugado en el equipo local. A que rebote Nico se la baja. Se la baja bien. Sí, se la tocan muy bien. Hay un rebote antes del defensor de Liniers que saca hacia el medio. Pero está todo el equipo tan metido atrás que le da... Por eso marqué la anterior jugada. Se mete muy encima del arquero. Ahora qué bien le entró. Liniers ha hecho un culto y una campaña de jugar muy cerca de su arco. Ha llegado hasta aquí jugando de esta manera el equipo de tuya. Y ese es Arroyo también. Y jugando de contra. Otra vez Arroyo para hacer el segundo. La pelota pegó en el palo. Después, todo de Liniers, cerca del final, que lo fue a buscar con la Cobra López, con Franco Pulgar. Este remate es de Pulgar. Vienta a Boliere, como les decía. ¿No le cobraron penales este partido? Y ahí vino una pelota que cayó al área a través de la Cobra López. Un rebote y aparece otra vez Tabor López. Decía Fer. No digo, ¿no le cobraron penales este partido? No, en este no. En este no hubo nada. Sí hubo una expulsión importante en el equipo de Villamitre. Lo echaron a Fabián Duvalder a los 14 minutos del segundo tiempo por una pavada. Porque estaba amonestado. No dejó sacar al arquero de Liniers. Se le paró adelante. Y lo terminaron echando. Pierde un hombre importante. Duvalder venía convirtiendo las últimas fechas, siendo un jugador importantísimo dentro del equipo de Prisciagniuk. Y ahora el jueves no va a poder estar por esta expulsión. La verdad, qué tonta. Que dejó muy caliente también al entrenador. Que fue pulsado, que se enojó con el árbitro, pero que en realidad se tendría que enojar con la futbolista. Llave abierta, ¿no? Llave abierta de lucha de una manera muy especial por todo lo que entorna. Son los dos del mismo lugar, lo decís, cruzando la calle. Por todo esto, me parece que es una llave de esas de las más lindas para ver. Sí, sí, sí. Ha quedado abierto porque además ha sido muy parejo el partido. Ninguno de los dos sacó diferencia dentro de la cancha. La única diferencia estuvo en ese golazo de arroyo, nada más. Y algo importante, Villamitre, que de local ganó los tres partidos de la última fase. Y Liniers, que le cuesta de visitante. Dos empates y una derrota. Bueno, y hablando de rachas, Villamitre cortó al otro equipo que todavía no le había podido ganar en el año. Uno era Sancinena y le ganó en la fase anterior. Y ahora le quedaba a Liniers, que había perdido los dos partidos que había jugado. Bueno, se sacó la espina y le ganó un a cero y ahora va con todo el jueves para buscar la casita. Confirmada la vuelta el jueves a las 21. Acaba de salir los horarios y vamos a ir actualizando también. Perfecto, yo después lo podemos poner. Ahí está. Gatito, antes de presentarme a Antony Kidis, a nuestro Antony Kidis, por favor, te lo pido. No, simplemente decir esto. El equipo de Nardoni, que tenía una... Tiene, en realidad, una fase difícil, una llave complicada frente al equipo de Leones, que es primero el equipo que se hace muy fuerte de local, pero que sin embargo, la Emilia, el Tapado, el Pañero, hizo un gran partido, terminó siendo de la derrota una diferencia corta y creo que es lo más positivo que se puede resultar. Sí, no era fácil el partido en este escenario, la calderita, como se la llama, para el equipo Pañero, que fue igualmente, hizo esos kilómetros y no habían arrancado bien las cosas. Ahí vemos la salida de los equipos, ahí sale el local y va a empezar perdiendo la Emilia. Vemos la primera jugada, 14 minutos, abren. Bueno, Monesterolo, a los 14 minutos, Sebastián Monesterolo, que decía a Ronchetti, vemos la jugada de vuelta. Y el defensor por mirar a la pelota y no el hombre. Y le pasa por abajo al arquero, a Ronchetti me parece que podría haber hecho algo más. El arquero está en el aire cuando pasa la bola. Y vendría el empate, sobre el final, sobre el final del primer tiempo, el gol de la Emilia Olsen, ¿sí? La fue a buscar va también a buscar. Sí, la fue a deseado, quedó en el piso. Qué linda cuando te quedás. La que linda la garra. Cuando te quedás picando, no. Nada pudo hacer Vicente y así se iba sobre el final del primer tiempo. Estamos en la segunda etapa. Y la Emilia que sorprendía a todos, allí en Córdoba. ¡Ay, el arquero! ¡Ay, ya! Otro homenaje a Belén. Y esta vez un histórico como Jorge Rotondo, ¿sí? Que ponía el 2 a 1 para la Emilia, era sorpresa. Con complicidad, ¿no? Ante Sarmiento, que era la revelación de la zona D. Dejó afuera, por ejemplo, la Racing de Córdoba. Para ni más ni menos el equipo, el demonio, como se le dice. Pero bueno, el local herido, su amor propio, salió. Dos goles calcados. Tomás. ¡Oh! ¡Lo podemos aplaudir! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Sí, sobre los 30 minutos, Balbuena, ¿sí? Ponía el 2 a 2. ¡Qué lindo cara interna! Le pegó Emiliano, Balbuena. Y otra vez, casi desde el mismo ángulo. La gama de vuelta y otra vez. Abajo, ¿eh? Sí, a los 37 minutos. En este caso, Francisco Biasuti, el que ponía el 3 a 2. Acá ya se había ido expulsado Taborda. Rastrón. Qué lástima que no lo pudo contar, ¿no? Casi media altura. Yo dije Rastrón, pero es ahí de esas que vas. ¡Ay, qué difícil son cuando van al lado del palo! Vienen rápido y vos vas y te estirás, te estirás, te estirás. Y no llega nunca. Y estás cayendo y ya gritaron atrás y hay un dolor. Y se puede, después del empate, la expulsión de Taborda, que no va a poder estar justamente en la revancha, que se va a jugar por la noche en el Jacinto López. Acá sí hay posiciones, ¿eh? Acá tenemos posiciones. Así que ahora la vamos a estar. No hay diferencia. Fue 3 a 2, todavía está muy abierto. Ajá. Leones son los pagos de Pelegrino. Así quedó, mirá. Exactamente. De Mauricio Pelegrino. Bien, así quedaron los partidos, va a haber partido de vuelta el jueves, ¿sí? En realidad, ahí dice horario sin definir. Lucho recién nos marcaba que, por ejemplo, Villamitre Liniers, en cancha de Villamitre, se va a jugar a las 9 de la noche. A las 9. El Sarmiento de local estará jugando a 20.30. Y San Sinera recibirá agropecuario a las 5 de la tarde. Y la Emilia a 20.30, tengo entendido yo. Bueno, perfecto. Jueves a las 5 de la tarde, es muy chacho. Y la Emilia a las 20.30. El jueves a las 20.30. En el Jacinto Gato López. Me deja mandar un saludo. Hágalo. Porque después me voy a olvidar. No, no, el gato me está diciendo a las 5 de la tarde, está pensando, hay que buscar el servicio meteorológico. No, no. Apuremos rápido. El tema de iluminación con el estadio tiene. No, no, solo la iluminación. A las 5 de la tarde te toca con 32 grados, se te descompone uno. Bueno, hacía 28 grados en General Sarri, nos escribieron hace un rato a WhatsApp. Por eso. Le mando un saludo a Miguel Rivas, que nos está mirando a mi futuro suegro. Ah, bueno. ¿Está bien? Te dije que es amor esto, es rock and roll y es amor. ¿Qué te vas a casar? Claro, en el futuro, va a ser mi suegro cuando me case. Es un gran momento. Todavía no, va a ser mi suegro cuando me case. Logramos en esto un gran momento y un gran clima. Y lo voy a hacer, aparte lo voy a hacer. ¿Para qué? Para que venga el profe. Profe, venga, venga, por favor, y cuéntenos en serio, para presentar no solo su bloque, su momento, sino esto tan lindo que tenemos, que es conocer mucho más de los clubes que vamos visitando. No es de mi incumbencia, ¿no? Pero no aclare. Qué oscuro. Pero no tengo que aclarar nada. Bien, profe. Está clarísimo. Sí. Me voy a casar con su hijo. No, señor. Cortita y al pie. A ver. Uno cuando habla del fútbol, que habla de un empresario, dice, seguramente que fundó el club, o tiene el club por dinero. Yo me sorprendí. ¿Ustedes lo quieren ver? Lo vamos a ver ahora. La verdad, que no es como la gente piensa. Hay gente que todavía, como hoy hablábamos con vos, Ruso, ¿no? Que hay gente que ya superó cierta barrera. Y está más allá de todo eso. Y ahora yo los quiero invitar a ver esta nota, para que vean que el fútbol, en el fútbol también es posible. Que haya gente con mucho poder adquisitivo, pero con amor, con pasión y dedicación. El club atlético agropecuario, Carlos Casares, Grobo Copatel, el presidente y el profe. Lo que hay que hacer ahora es relajarse y escuchar. Carlos Casares hace ancha a la provincia de Buenos Aires. Contrasta la tradición rural con la modernidad de una industria agrícola en apogeo. Agropecuario es la novedad de nuestro fútbol centenario. Un sueño joven que nació grande, sostenido en la idea romántica de crear un club. De la nada misma, para levantarse como un silo gigante, lleno de amor al fútbol. La idea mía hace ya unos cuantos años de querer estar en el fútbol. Estás hablando con un jugador de fútbol frustrado, como creo que unos cuantos dirigentes. De ahí ese amor por el fútbol. Sí, sí, yo vine de mi viejo, de mis hermanos, respiramos fútbol. Y como siempre te dije fuera de cámara hace un ratito, mi gran problema son dos problemas, uno de la pierna derecha, otro de la pierna izquierda, para jugar al fútbol. Pero sí, un enfermo del fútbol. Yo siempre digo que, bueno, uno va aprendiendo en estos tres años y diez meses que llevamos, casi cuatro años, y uno dice, ¿cuánto que aprendí? Y creo que de 0 a 10 todavía aprendimos dos recién. Y decime, Bernardo, ¿cuándo arrancó esta historia? Se va a hacer cuatro años, el 29 de enero, bueno, fundé el club, con la idea uno de llegar a lo más alto, siendo un inconsciente quizá al principio, porque uno mira para atrás, todo lo que fue aprendiendo... O un soñador. Yo creo que un poco de cada cosa, un poco de cada cosa. Hoy hablaba, bueno, hablaba con los jugadores, decía que uno tiene mucho orgullo, uno llegar a esta instancia, con un equipo como San Sinena, sabiendo que si hoy pasamos, también clasificamos para la fase final de la Copa Argentina, Copa que ya llegamos dos veces a la quinta fase, o sea que nos ha ido deportivamente bien, siempre con muchos obstáculos y muchas veces pelándonos la frente. Para saber realmente, ¿cómo es fundar un club? Porque por lo general siempre uno habla a través de la historia, de los datos. Entonces yo digo, bueno, tengo la oportunidad de estar bueno con el fundador, porque no es fácil captar chicos cuando ya hay clubes, con una trayectoria, es un sacrificio. Es un sacrificio que me encanta, o sea que cuando alguien hace algo que le encanta no hay ningún sacrificio. Lo que sí te puedo decir es que fundar un club tiene una diferencia muy grande con gerenciar un club. Nosotros empezamos de cero, cuesta meter la gente, cuesta meter en la sangre. Nosotros tenemos una cuarta división que hace los cuatro años salió campeón. No ganan un peso y tienen la sangre marcada en la cancha. Juegan con la... Entonces, bueno, es un campeonato de cuarta, pero qué orgullo lograr que 25 chicos te maten por el club. Yo estoy orgulloso de hacerlo en Casares, porque nací acá y le debo a mi ciudad todo. Y aparte es mi ciudad, es local, yo soy local, yo salgo de mi casa y vengo a la cancha. No tienen hinchas. Yo te invito hoy a la noche a ver si viene gente o no viene gente. Pero claro, es que es normal, hay casos que muchos empresarios que quizá por un capricho hicieron un club de fútbol. En mi caso, ni lo tengo que demostrar, pero pedir más no puedo. O sea, a estar haciendo lo que a uno le gusta en instancias buenas, yéndonos bien y sumando gente y, por supuesto, a favor y en contra. Pero avanzar quiere decir que si la gente te critica o te apoya, quiere decir que uno va avanzando. Entonces, yo creo que el sueño sí comparto con los de camioneros, con la gente de camioneros. Látima que, bueno, ellos son independientes, les va a costar un poquito más. Nosotros somos de raza. No, somos amigos, los conocemos. Somos amigos de Facundo. Quiero agradecer el nombre de Nos Falta Un Jugador. No va a faltar la oportunidad el año que viene de venir de vuelta a visitar y seguir contando un poco más de esta historia porque no alcanza. Sé que hay 10.000 cosas para contarme. Así que yo me despido. Gracias. Cuando ya es de noche en las grandes ciudades el sol se toma un rato más para perderse en el horizonte de Casares. Horizonte al que nunca llegamos. Por eso lo importante es siempre tener uno que perseguir. Esto no es muy complicado. Entenderlo solo desde el poder que puede tener una persona como Bernardo Grobo Copatel es quedarse en esto que no es anecdótico, que es serio y tiene un peso específico. El fútbol se ha convertido en un gran negocio y desde ese gran negocio los poderosos pueden manejar otras cosas que otros no. Esto que decía este señor gordo contra el alambrado hace un par de bloques atrás no nos sigue mucha gente. No tiene 4 años. Lo está logrando. Ese amor de 25 muchachones que podrían estar hoy en una esquina haciendo otra cosa y están compitiendo e intentando poner al agropecuario siempre allá en lo más alto. Campeones y campeones. En esos lugares de esos sueños entre colonos y otros esas tierras hicieron de todo para que la Argentina tenga mucho de lo que hoy algunos disfrutan y otros quieren romper. Entonces, de ahí en más en este sueño loco sueño de agropecuario y de este Grobo Copatel partirá la historia de acá. Y nosotros fuimos testigos en este arranque y eso es maravilloso. Sí. Y ahora que dijo tierra antes que me olvide porque era la tierra del girasol porque en Carlos Casares fue el primer lugar donde se puso la primera semilla de girasol en el país en el año 1891. Los loros agradecidos. Exactamente. Y antes de irme le quiero mandar un fuerte abrazo a nuestro querido productor y amigo Jorge que hoy cumple cumpleaños. Otro más que se suma a la caravana que en un rato saldrá para allá al festejo inolvidable. Y otra cosa que quiero destacar es de la banda viajera ruso, de tu banda viajera que llevamos recorrido más de 6.500 kilómetros en estos tres meses con nos falta un jugador. Dos veces la Argentina. Exactamente. Casi dos veces. Fuimos de Usaí a La Quiaca y de La Quiaca llegamos hasta Buenos Aires. Profe, gracias. Ya saben, es una costumbre, es no solo un hábito nuestro sino es un placer nuestro compartir esto con el profe. Rosy, ¿tenemos mensajes? Gracias, profe. Vamos con los mensajes de Rosy. Tenemos mensajes. Recuerden que nos pueden mandar mensajes a Facebook, Cuomo Noticias, sino en Twitter a robarnosfaltosjugador o sino al WhatsApp 221-675-4444 para participar de estas dos hermosas camisetas. La de San Sinena y la de Agropecuario. Pero le agradecemos a la gente de La Emilia que está siempre firme todos los lunes diciéndole a la gente que mire todo el análisis del Federal B. Así que un saludo muy grande para todos ellos. Y después por otra parte tenemos a Marcos que nos dice hoy descubrí el programa Un Grosso el Ruso. Quiero participar por la camiseta. Saludos a todos. Sí, tengo que dejarlo Fideos, es verdad. Estoy cada vez más ancho. Un Grosso. La verdad, tiene razón él. Gracias. La televisión engorda. Ya están los estudios el Gulli. Sí, Andrés Gulli, el Bipietro. Vamos a charlar un rato con él sobre un montón de cosas que en el fútbol son claves y que cuando se trasladan a la gente parecen fantasía y no lo son. Fantasía es la que va a tener que tener porque agarró un club que tiene una fantasía atrás y tiene una hinchada que empuja en donde uno no sabe si está perseguido por la fantasía o puede estar absorbido por esa fantasía. Un lindo desafío para el Gulli el que se viene pero ahora va a tener un rato acá con nosotros. Un par de WhatsApp más, Gato, y ya nos metemos en la charla con el Gulli. 2, 1, 6, 7, 5, 4, 4, 4, 4, 4. Hola, saludos de Pebajó, gran apertura del programa, queriendo ver a esos equipos del interior en la pantalla grande. Quiero la camiseta de Agropecuario. Te dicen desde los mensajes que van llegando al WhatsApp. Hola, soy Diego de Bahía, muy buen programa, quisiera participar por la camiseta de Agropecuario. Saludos. Dale, como no, yo está participando. Hola, soy Claudio de la ciudad Villamitre. Saludos a toda la gloriosa y vamos que volvemos, villero argentino. Dice, ruso, sos un grande. Upa, mirá, uno de los pocos Un abrazo para vos y un beso a Fátima, la crack Martín, desde España. Mirá, Fátima. Epa, vamos, Martín. La vendimos al exterior al final. Hola, ruso, estamos casi siempre de acuerdo. Yo prefiero a Van Halen con Sammy Hagar. Bueno, hablamos un poquito de todo, ¿no? Un abrazo, Diego. Vamos a la banda. Saludos a ustedes y de Cristina para la banda. Abrazo, los esperamos en Serri. Lito, dice, muy buen programa, soy Daniel de Benavides y quiero la camiseta de Agro. Bueno, saludos a todos. Juan Escribiendo, les voy a mandar un saludo a toda la gente de Alvear, a la familia que nos paró en la cancha y dijo, somos de Alvear de una pareja mayor, veía siempre el programa. Lo veo hasta tres veces en la repetición, dijo el maestro. Así que un saludo grande para él. Ya está, ya está el Guli, ya está con nosotros, ya viene la pausa, la tanda y en ese lugar usted se queda porque ya también está en QM de 20 a 22 los lunes con Nos Falta Un Jugador. Chiquitito. Y volvemos con el Guli. Dicen que estoy loco, que estoy fuera de poco, pero eso no me pone tan mal. Baby, baby, sigo rodando acá. Siempre andan corriendo, ya nada persiguiendo y todo va cambiando otra vez. Baby, baby, sigo rodando por acá. Los lados van cayendo, la suerte va perdiendo, habla en el destino, tal vez. Baby, baby, como los caras.